A continuación hablaremos de la última hora de Leo Messi, del futuro de Kylian Mbappé, del giro en el futuro de Sergio Ramos o del posible fichaje de Paul Pogba por el Paris Saint Germain, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y en concreto de unas palabras de Fabio Ravanelli sobre el futuro de Leo Messi. Leo Messi, del Barcelona fue la gran noticia del pasado verano, cuando parecía imposible que el argentino se marchase de la ciudad condal, el 10 hizo las maletas al parque de los príncipes, no ha terminado de encajar el argentino en el juego parecino, es lo que hace pensar a Fabricio Ravanelli que se marchará del Paris Saint Germain y que volverá a la fila del Barcelona. Está en una etapa difícil de su vida porque sabe lo importante que es la calidad de vida y de su entorno, para disfrutarla al máximo, dijo Ravanelli en unas declaraciones recogidas por ASS. Así pues, el ex futbolista se atreve a pronosticar el futuro. Soy consciente y estoy convencido de que a estas alturas se podría decir que su paréntesis en Paris está terminado, porque en mi opinión volverá a Barcelona a finales de año, aunque sea gratis, aunque sea con un sueldo muy reducido. Sabe que su casa es Barcelona y que ha cometido un gran error al marcharse de Barcelona para ir a Paris, sentenció un Ravanelli que dijo de Messi que es un jugador extraordinario que ha demostrado ser el número uno durante muchos años. Por tanto, lo dijo claramente, Messi volverá al Barcelona a final de temporada, aunque sea gratis, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando de Leo Messi y es que puede volver a conquistar Saint-Denis, en este caso, con el Paris Saint Germain. Con tono de arrepentimiento, Messi aún recuerda ahora el sabor agridulce que supuso su primera Champions con el Barça. Un momento de felicidad emborronado por no haber jugado aquella final contra el Arsenal en 2006. Un desgarro muscular contra el Chelsea en una eliminatoria anterior le negó una plaza en Saint-Denis. En las imágenes de celebración no apareció el argentino, tampoco recogió la medalla, triste por haberse perdido aquella noche. En un momento para la fiesta, a Messi se le escaparon las lágrimas propias de quien acaba de perder algo importante, a veces hasta irrepetible. Se desesperó por no ser protagonista en ese partido a pesar de que, hasta entonces, fue importante en los esquemas de Riscardt, un entrenador que también fue una especie de segundo padre para él. Para suerte de Leo, posteriormente hubo muchas más citas europeas que le llevaron hasta el Olimpo. Después de París, llegaron las finales de Roma, Londres y finalmente Berlín. Ahora residente en la capital francesa, sueña con reconquistar Saint-Denis después de que la UEFA haya anunciado que mueve la final de la Champions de Saint-Petersburgo a París. Debido a la invasión militar de Rusia en Ucrania, la vida le ha dado una segunda oportunidad a Messi, que después de todo tendrá la posibilidad de coronarse con el Paris Saint-Germain en el estadio en el que una vez acabó desconsolado. Aún queda mucho, pero Messi tiene otro aliciente en el camino. También el Paris Saint-Germain, que de repente y de rebote ha pasado a ser el anfitrión. Tras el 1-0 contra el Real Madrid en la ida de octavo de final, tiene que confirmar las buenas sensaciones con el compromiso que tienen pendiente en el Santiago Bernabéu el 9 de marzo. El Paris Saint-Germain lleva más de una década tras la Champions, un sueño que comparte con Messi, que no quiere retirarse sin haber triunfado por primera vez en esa copa tan linda y deseada. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que según asegura la prensa francesa, ha pedido ser la figura principal del equipo. El delantero Kylian Mbappé habría pedido ser la figura principal y tener el protagonismo del equipo por sobre Lionel Messi y Neymar para acceder a renovar su contrato con el Paris Saint-Germain, según reveló hoy la prensa francesa. El futbolista de 23 años, cuyo vínculo con el Paris Saint-Germain terminará en junio, habría hecho llegar a los dirigentes del club parisino sus condiciones para renovar contrato y no emigrar hacia el Real Madrid. Como todo hace suponer, podría suceder en el próximo mercado de pases europeos. Según el medio Fútbol 365, entre los pedidos que hizo, Mbappé quisiera ser considerado la figura del principal del equipo, incluso por sobre Lionel Messi y Neymar, y que a la hora de ejecutar penales y o tiros libres, también se lo tenga en cuenta, señala el medio deportivo que reveló estas condiciones del joven atacante. Entre otros pedidos, Mbappé reclamó, siempre según la prensa francesa, que le gustaría quedarse en un equipo que pueda luchar por el título de la Liga de Campeones y que sea uno de los favoritos para ganarla, pero no por una temporada, sino que tenga regularidad para estar luchando por el gran título europeo que el Paris Saint-Germain no ganó nunca. En cuanto al futuro del entrenador Mauricio Pochettino, con quien tiene muy buenas relaciones, Mbappé reclamó precisiones, aunque admitió que de salir el argentino y llegar sin Edith Zidane como director técnico lo vería bien, y hasta podría ser un punto a favor para su indefinida renovación con el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, y es que su futuro podría estar lejos del Paris Saint-Germain. El hombre invisible, como lo llaman en Francia, no logra poner fin a su calvario. Sergio Ramos lleva un mes sin jugar con el Paris Saint-Germain y no sabe cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. El defensa español será baja casi segura según publica Le Paris Saint para la vuelta de los octavos de final de la Champions entre Real Madrid y el equipo francés. Cinco partidos y 284 minutos en seis meses. Ese es el balance de Sergio Ramos desde que fichó con el Paris Saint-Germain el pasado verano después de 15 años en el Real Madrid. Pese a llegar como agente libre y no costar un solo euro en el traspaso, la operación por parte del club parisino no ha sido ni mucho menos de la esperada y ya hay voces en Francia que apuntan a su retirada más pronto que tarde. Sergio Ramos no está teniendo una temporada como esperaba. Tras seis meses casi en blanco en el Real Madrid, no renovó su contrato y fichó por el Paris Saint-Germain para seguir en la élite del fútbol. Pero las lesiones no le están permitiendo estar al 100% y recuperar su nivel en el terreno de juego. En el entorno de Ramos no están contentos con el trabajo del cuadro médico del Paris Saint-Germain y no entienden qué está pasando con sus constantes recaídas. Mientras tanto las críticas en París cada vez son más duras y todo apunta a que el central dejará al club parisino a final de temporada. Los rumores sobre el futuro del Camero se han disparado en las últimas semanas. El Paris Saint-Germain está mosqueado con su situación. Sergio Ramos cobra más de 10 millones de euros netos por temporada, un sueldo astronómico si no juega ni un solo minuto. Así que el Camero ya hace planes. A los posibles destinos ya conocidos como el Sevilla o la MSL, se ha unido un inesperado club español que podría permitirle colgar las botas en nuestro país. Según adelanta Diario Ball, el primer destino favorito parecía ser Miami. David Beckham quiere crear un Dream Team de leyendas y le gustaría contar con el Camero, ya que fueron compañeros en el Real Madrid y conoce su tipo de juego. Pero parece que al casting se ha unido un nuevo equipo que podría permitir el regreso del delantero a la liga para colgar las botas en España. No se trata del Sevilla ni tampoco del Real Madrid, sino de la Real Sociedad. Immanuel Aguacil estaría dispuesto a salvar los últimos años de Sergio Ramos como futbolista. Desde San Sebastián necesitan incorporar fuerzas a la barrera defensiva y han visto en el sevillano una buena opción. El inconveniente es que el jugador tendrá que aceptar ciertos sacrificios si quiere volver a España. Su precio actual de mercado ha caído hasta los 8 millones de euros según Transfermark. Un desplome brutal si se tiene en cuenta que cuando llegó al Real Madrid, su valor estaba tasado en 27 millones. Pero si quiere jugar en el Real Arena, deberá bajarse una gran cantidad de su sueldo. Eso permitiría a Ramos jugar en España antes de recalar como embajador en el Real Madrid. Una opción a la que sí está abierto Florentino Pérez. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Paul Pogba por el PSG. Paul Pogba lleva tiempo sonando para irse del Manchester United. No termina de encontrar su sitio en Old Trafford y el PSG ha asomado en más de una ocasión como posible destino para el centrocampista. Nicolás Anelka, ex futbolista del Arsenal o Real Madrid, echó más leña al fuego con sus últimas declaraciones en RMC Sport acerca del futuro de su compatriota, con el que además guarda una relación cercana. Si Paul Pogba quiere ir a París, hablé de esto hace 6 meses con él y no estaría en contra de fichar por el PSG. Si llega, olvidaremos todas sus lesiones y veremos que es un gran jugador, desveló el francés. Para Anelka, el United no es un grande y sí podría aspirar a lo máximo en el Parque de los Príncipes. Creo que el PSG sería muy bueno para él. Algunos dicen que no será bueno para el club porque se lesiona constantemente. Pero sigo pensando que sus lesiones se deben a que psicológicamente no está bien. Desgraciadamente, cuando fichó por el Manchester United no era un gran equipo. Es un equipo que debía rehacerse, que buscaba un proyecto de juego y un entrenador. Ha sido muy difícil desde que ha vuelto de la lesión. Concluyó. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!